Música Estamos en la presentación del primer terrenia Dual Long Cross, Fuente Rebollo, se encuentra en plena tierra de Pinares, junto al Parque Natural de las Oces del río Duratón, y cuenta con un gran número de lagunas, algunas de ellas catalogadas de interés especial, incluidas dentro de la zona CEC de la Red Natura 2000. Lo que pretendemos es del área de Cultura y Deporte, del ayuntamiento, del cual yo soy concejal, Daniela Sacristán, y también desde la Asociación Recreativo Cultural Los que Roban los Cabaos, de la cual soy directivo, representante, es fomentarlo a través del deporte. La prueba es una prueba bastante, bueno, la carrera PIE va a discurrir por todas las gays del pueblo y las instalaciones deportivas del municipio, va a ser bastante visible, incluso para la gente del pueblo que pueda disfrutarla y la gente que vaya de fuera. Es una prueba muy facilita, bastante llana, y lo bonito es posiblemente ser el circuito de bici, que también es muy fácil, muy seguible para todo el mundo, porque es llano, pero se recorre en todas las lagunas y toda la zona de Pinares de aquella zona, que creo que vale la pena por lo menos acercarse a verlo. A nivel deportivo ya he inscrito a algún segoviano, bastante conocido por los medios, yo creo. Está Paulino Montero, un deportista de Cuellar, que ha estado siempre metido bastante delante en este tipo de competiciones, y luego seguramente contaremos con la presencia de Jairo Mateo, que ha ganado las últimas tres competiciones de Dualdon Cross de la comunidad. Lleva los fines de semana ganando seguidos, o sea que lo mismo este es su cuarto fin de semana. Las distancias son más o menos las habituales, se corren cinco kilómetros, luego hacen 18 de bici y al final acaban corriendo dos y medio, y la prueba de promoción es más o menos la mitad de las distancias. Lo que buscamos sobre todo desde el ayuntamiento y desde esta asociación es que el participante se sienta a gusto, disfrute del entorno, disfrute de la prueba, sienta que la prueba es suya y quiera volver.